Solo un minuto, dame vida o nada... Ahí viene la señora Robledo, rápido. Proto, proto. Señora Robledo, nunca había oído hablar sobre este asunto. No, yo me acabo de enterar. Señora Robledo, ¿usted cree en la inocencia de su hijo? Sí, pues claro que sí. Permite. ¿Entonces por qué cree que lo están acusando de todos estos delitos? No sé, no sé, pero bueno, pues yo sé que la verdad se va a saber tarde o temprano. ¿Y ustedes qué van a hacer si su hijo va a terminar en la cárcel? No, yo estoy rogando. Señora... Señora Robledo, tengo entendido que usted trabaja en este colegio. Sí, 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 trabajo aquí. Si eso es así, usted debería estar al tanto de todo lo que está pasando en este colegio. Entonces no es creíble que usted no estuviera al tanto de eso y que su hijo está involucrado en esto. ¿Pero por qué todo este revuelo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estoy metido en un problema que ni te imaginas, Gabriel. A partir de todo. ¿Qué pasó? Mira, después te cuento. Por ahora necesito que me hagas un favor. Saca a mi mamá de aquí, ¿ok? Llévatela para la casa. Pero ya, ya. Bueno, pero antes puedo hacer algo por ti. ¿Qué necesitas? No, por mí no te preocupes. Créeme que de esto no se salva nadie, Gabriel. Dale, llévate a mi mamá. Llévatela, llévate. Voy a hacer la vuelta. Bien. Te ordeno que saques inmediatamente ese par de profesorcitos. ¿Cómo se llaman? Mauricio Huertas y Dorotea Cortés. Exactamente. Cuando la gente le da por convertirse en defensor de la verdad, de los buenos principios, de la justicia, siempre se convierten en un peligro. La verdad es que no me parece que hayan dicho nada, que se aleje mucho de la verdad. ¿Tú de qué lado estás, Donnelly? Más que profesores sinceros y honestos, necesitamos gente que sea leal a nuestra causa. ¿A cuál causa? A la nuestra. Es lo único que importa. No le demos más cuentas. Este par sale inmediatamente a este conejo. Venga, Doña Berta, que por aquí no nos vamos a encontrar ningún periodista. Yo no sé por qué nos está pasando esto. Debe ser un castigo de Dios. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en un criminal? Doña Berta, usted y yo sabemos que David es inocente. Y no se preocupe que David va a salir bien librado de todo esto. Yo no estaría tan segura de eso. No, es que sí. Le vamos a ayudar. Pero pronto, vámonos de aquí. Sí, vamos. Venga. Entiendo perfectamente tu molestia, pero creo que no sería el momento más adecuado para sacarlos del colegio. En eso estoy de acuerdo con Donnelly. Mira, si salen en este momento del colegio, no los podemos controlar. Y en segundo lugar, inmediatamente la prensa va a sospechar que tiene algo que ver con la situación y van a pensar que estamos ocultando algo. Tal vez en eso tengas razón, sí. Y ese es un riesgo que no podemos tomar. Pero al menos que se queden callados para que la prensa no nos hunda un poco más. ¿Y qué hago? Los abordazos, ellos no son fáciles de manipular. Pues puedo tratar, pero... Tratar no es suficiente. Hazlo. ¿Cómo te sientes? Eso es terrible. Sabemos con quién estamos estudiando. Estamos muy asustados. ¡Él es David! ¡David, David, David! David, ¿qué piensas sobre las graves acusaciones que hay en tu cuenta? Soy inocente de todo lo que se me acusa. ¿Y si eres inocente, ¿por qué crees que te están acusando? Porque ellos quieren tapar conmigo todo lo que están haciendo. ¿Quiénes quieren hacer eso? Los hijos de los dirigentes de este país. ¿Es un conflicto que hay en tu contra? ¿Qué vas a hacer si vas para la cárcel? Me pareció muy valiente lo que hiciste en la reunión. Lo que hicimos. Esta gente definitivamente está enferma. Bueno, ¿y qué vamos a hacer por David? Tratar de ayudarlo. Algunos padres de familia en esa reunión se comportaron sensatamente. Se me ocurre que podríamos buscarlos y pedirles ayuda. Yo no creo que tengamos tiempo de hacer nada. A estas horas deben estar firmando nuestra carta de despido. No importa. Desde afuera también podemos ayudar a ese muchacho. Ay, sí, tienes razón. Y la verdad, a estas alturas ya me importa muy poco lo que pase. Yo, yo estoy cansada de callarme y de encubrir todas las porquerías de este colegio. No más. Siga. ¿Me mandó llamar Mr. Donnelly? Sí, David. Y mejor siéntate porque esto puede tardar un rato. Me imagino que ya has oído todo lo que están diciendo y lo que está pasando, más o menos. Sí, señor. Algo he escuchado. Al parecer ya encontraron al culpable perfecto. David, no hagas bromas. Esto es muy serio. Te están haciendo acusaciones muy graves. Sí, pero es que me están acusando de delitos que yo no he cometido. Además, no tienen pruebas en contra mía. Sí hay pruebas, David. Sé perfectamente que tú adulteraste las notas del último grado. Y es posible que aparezcan pruebas de cosas más graves. No me diga. ¿Cómo de qué? ¿De verdad lo sabes, David? No, no, señor. Dígamelo usted mismo. ¿Te suena una página porno de internet con fotos desnudas de las alumnas de este colegio? No, 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 señor. No. Gracias por ver el video.